Otra vez en esa parte Vamos, eso, otra vez Ahí me hiciste ligado, te vamos Ahí, el ruidito De ahí, corrijamos Eso, eso, espere Resiste un poquito de tiempo Otra vez y tal Y acuérdate del segundo, ven, desde un tono y medio El primer Ya Super bien, aquí estamos